Hola, verdes, ¿cómo están? Hola, bien, ¿saben qué día es hoy? Muy bien. Miren, vamos a buscar el calendario para mirar dónde está el día de hoy. Hoy es 18 de mayo, ayer fue 17 y hoy es 18, lunes 18 de mayo, ¿sí? ¿Vamos a buscar el cuaderno y el lápiz para escribir? Sí. Muy bien. ¿Ya están listos? Sí. Sí. Vamos a comenzar. Día 18 de mayo, primer gobierno patrio. Muy bien, ¿pueden comenzar? No veo, no veo. ¿Cómo? No veo, señor. Señor, acércate un poquito, si querés. Ahí está, muy bien. Señor. Sí. ¿Cuál va después de la casita? No se llama casita, se llama la letra A. Ah, claro, como la de mi nombre y como la del mío. No, exacto, A de Alejandra y A de Agustina. Muy bien. Yo estoy cansada, señor, es mucho. Bueno, pero muy bien, pero muy bien, Silvi, pudiste hacer el día. ¿No querés intentar un poquito más? No, estoy cansada, señor. Bueno, ¿y qué dibujamos? Sí. Muy bien. Serio, señor, me perdí, me perdí. Ay, a ver, ¿qué pasó? Mira, ¿sabés qué podés hacer? Fijarte qué letra va después de la P. Ay, la P, como la de mi nombre. Claro, la P de Patricia, muy bien. Señor, no me sale a mí, no me sale, no me sale. Ay, Kali, pero no te pongas mal, no te angusties. Si querés podés dibujar lo que hablamos hoy. ¿Te parece? ¿Por luego? Sí, dale. ¿Me importa? No importa, podés dibujar también. Es una manera de registrar. Me parece que viene alguien, a ver. ¡Hola, Verdes! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Estamos escribiendo del primer gobierno patrio. Se formó la primera junta y somos libres de España. Muy bien, ¿cómo saben? ¡Ya te envié! ¡Ya te envié! Muy bien, excelente. ¿Entonces saben qué podemos hacer? Me pueden mostrar lo que trabajaron, a ver. Mira. A ver. Muy bien, excelente. Pero muy bien, Verdes, ¿cómo han trabajado? Algunos dibujaron, otros escribieron, pero todos han registrado como les quería la seña. Así que las felicito a todas por el esfuerzo que hicieron. Bueno, será hasta mañana. Les mando un beso grande a todas. Chau, chau. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, hasta mañana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.